Le platico que en el barrio de San Miguelito se suscita una controversia, esto derivado ante las obras de rehabilitación que hay ahí en las calles de esta colonia. Ante esta situación, los vecinos piden que por favor se mantenga el adoquín histórico. Luego de que se anunciaran obras de rehabilitación en el barrio de San Miguelito, vecinos de la zona iniciaron una campaña en contra de que se quite el adoquín porque argumentan traerá consecuencias en el orden vial y se perdería el valor histórico. A través de grupos de redes sociales se han estado expresando algunas manifestaciones en contra de aspectos que se pretenden llevar a cabo con las obras de rehabilitación, que además, dicen, no fueron consultadas con las representaciones vecinales. Respecto al adoquín, informaron que en otras intervenciones se ha logrado combinar este mismo con una base hidráulica que tiene una durabilidad de más de 40 años. Es decir, existen alternativas en lugar de quitarlo solamente. Se anunció que este jueves 17 de agosto se llevaría a cabo una reunión informativa con los habitantes del barrio de San Miguelito para llegar a un acuerdo sobre esta problemática. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.